Hola, ¿qué tal amigos de este su programa Impacto de Vida? Yo soy Brian Brea y para mí es un placer como siempre conectar, conversar, esperarlo siempre que llegue este momento tan especial para que juntos podamos compartir de cada uno de los invitados e invitadas que traemos a este programa especial. Como el invitado que tenemos hoy, hoy estaremos compartiendo con el pastor, periodista y cantante Justo Lamas, quien ha estado viajando por todos los Estados Unidos motivando a los estudiantes de español a convertirse en bilingüe y también en la actualidad se desempeña como periodista en el canal de noticias argentino C5N. Desde el 1996 ha llegado a más de 600 mil alumnos con su programa, señores. Escuchen bien, dato interesante, actividades y también conciertos. El grupo Justo Lamas se estableció en el 2002 y su programa principal es amplio y tiene como objetivo ayudar a los maestros con nuevas actividades y a los estudiantes a aprender español a través de la música increíble de verdad. Pastor, bienvenido a este programa. Gracias por aceptar esta invitación y conversar con nosotros en este tiempo tan bonito. Brian, qué gusto saludarte, qué privilegio poder estar en tu programa. Para nosotros también es un privilegio, Pastor. Qué lindo trabajo realiza, cómo nació en usted esta vocación por servir a los demás, porque definitivamente hay que tener una vocación. Bueno, yo tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano e ir a iglesias donde había necesidad. Mi mamá siempre, siempre estuvo preocupada por la necesidad del prójimo y es lo que aprendí, lo que viví. En el momento que yo fui adulto y me encontré cara a cara con quien estaba necesitando de un abrazo, de un recurso, dije yo no me puedo quedar con los brazos cruzados y es así que comenzamos este camino de la ayuda, como digo, siempre integral del ser humano. Me encanta mucho que mencione ese tema, Pastor, de la ayuda y sobre todo la ayuda solidaria que tanto necesitamos, sobre todo en la actualidad con todo lo que está aconteciendo. ¿Cómo llevamos ese mensaje de ayuda solidaria a través de la iglesia que tiene un papel fundamental sobre todo con todo esto que está pasando y con el cambio que podemos provocar en los seres humanos? Los cristianos tenemos una virtud, que podemos creer en un Dios que es sobrenatural, que excede con lo natural. La gente que no puede creer que existe un Dios que es sobrenatural, se rige por lo natural, por la economía, por su estado de ánimo, por tener o no tener un plato de comida en la mesa. Entonces, como iglesia tenemos esa virtud. Ahora, hay dos aspectos que tenemos que integrar a esta virtud de creer en un Dios, que es poder ayudar a la persona en su necesidad física y en su necesidad lo que tenga que ver con la falta o escasez de alimento. Lo que tenemos que hacer como iglesia es salir a la calle. La iglesia es un lugar, es como el gimnasio. Uno va a entrenarse, pero después el cuerpo se beneficia cuando sale del gimnasio. Si entendemos que en la iglesia está todo lo que necesitamos y ahí se resuelve nuestra vida cristiana, estamos limitando a Dios. Nuestro trabajo es hacia afuera. Entonces, salir hacia la calle con esta virtud que tenemos que podemos creer en un Dios y compartir a la gente, a este Dios que creemos como una herramienta transformadora en la vida del ser humano y estar cerca de sus necesidades. Calzado, abrigo y alimento y también su parte emocional. Claro que sí. Me encanta muchísimo eso, Pastor, de que salgamos a compartir ese Dios transformador que de verdad nos abraza, cambia nuestras vidas y que siempre nos llena, nos llena el alma. Pastor, y hablando un poquito de eso, de esta etapa tan bonita de compartir a Jesús, de hacer las cosas buenas, que producen ese cambio en los demás. En su caso, Pastor, ¿cómo fue quizás esta transformación de la pandemia, el seguir ejerciendo el pastorado, el llevar una iglesia quizás a lo digital? ¿Le fue difícil? Yo veo que no, Pastor, porque usted tiene como que mucha destreza con la tecnología, lo estamos viendo muy bien a través de la magia de la pantalla y de la internet también. ¿Cómo fue ese proceso en usted y en su iglesia, Pastor? Bueno, realmente nos tuvimos que adaptar y no había otra opción que poder hacerlo a través de las redes sociales, de YouTube, de la tecnología que contamos nosotros también aquí, ¿no? No fue lo mismo porque nosotros somos una cultura, los que han viajado a la República Argentina, hablo también del varón, del hombre, que muchas veces se pudo haber sentido incómodo cuando vino otro hombre y le quiso dar un beso, porque nosotros los argentinos saludamos con beso, hombre con hombre, por más que a veces ni conocemos, hablamos con beso. Entonces, es una cultura del mucho abrazo y mucho beso, eso es parte nuestra. Es decir, si falta eso, falta mucho de lo que somos. Entonces, eso se perdió. Y lo que tiene que ver en contexto de iglesia, el abrazo, la contención, la mirada, la mano en el hombro, el orar. Nosotros abrazamos, somos conocidos como la iglesia, el abrazo. Entonces, cuando oramos, abrazamos cuerpo a cuerpo, sin temor al contacto físico, por supuesto, con todos los recabos necesarios, ¿no? Así que fue complejo, pero lo hicimos. La gente nos acompañó porque entendió que era la única manera de hacer iglesia. Y así todo pudimos crecer y pudimos llegar al corazón de la gente a través de la palabra, por supuesto, gracias a la palabra poderosa del Señor Jesús, ¿no? Excelente, Pastor, de verdad. Hay mucho conocimiento en usted y eso se debe gracias a la gracia y el favor de Dios. Pero también, Pastor, ese dominio de la palabra y hay una preparación, es un comunicador excelente. Y quisiera hablar un poquito de esa faceta en usted de comunicador y también de algunos eventos que ha realizado en la televisión de Ayuda Solidaria a los Demás. Este lindo trabajo que ha asumido, ¿cómo se siente haciéndolo? Bueno, feliz. Yo siempre trabajé puertas fuera de la iglesia. Digo, este rol nuevo que tengo, ya hace casi cuatro o cinco años como pastor, me fue designado porque comenzamos en casa casi sin querer. Así que la gente comenzó a venir a casa. Mi casa desbordó de gente, tuvimos que ir a un lugar. Y bueno, ya aplico todo lo que hago afuera. Trabajar en televisión es una de las cosas que más me apasiona porque tengo la oportunidad a través de la palabra de poder llegar a muchísimos hogares. Mi trabajo tiene que ver con la solidaridad y comunicar y mostrar un costado de la Argentina que es solidaria, que ayuda. Trabajo con los comedores comunitarios. Los comedores comunitarios, para los que no saben, son comedores, son personas que abren las puertas de sus hogares para alimentar a la gente del barrio, a los niños, a los adultos. Y en este tiempo de pandemia ha crecido muchísimo. Entonces, comunicar y mostrarle al argentino que el argentino es solidario, que el ser humano se compromete cuando ve la necesidad ajena, realmente a mí me apasiona. Ese rol que ocupo en televisión es el único rol porque yo no hago policiales, no hago espectáculos, ni voy a cubrir un choque. Solamente muestro acciones solidarias y también, Brian, cuando hay una persona que necesita una silla de ruedas, cuando a alguien se le quemó la casa y necesita volver a construir su casa, yo lo muestro en tele, José Cinco N es un canal líder en mi país, y no sabés la cantidad de llamados que reciben y en un día nosotros reconstruimos la casa. Es decir, hay una necesidad tan grande de querer ayudar, de querer ser protagonista en la vida del prójimo, que solamente debemos nosotros ser la herramienta, el puente, para que la gente pueda bendecir al otro y la persona se sienta bendecida y dice, no estoy solo, no estoy sola, hay gente que está dispuesta a amarme, el mundo no está totalmente perdido, hay un montón de personas que están dispuestas a estar para satisfacer mi necesidad. Qué hermoso trabajo está realizando, Pastor, de verdad, y ojalá que muchas personas más se puedan asumar a esta causa tan hermosa, tan linda, tan íntegra y sobre todo eso que usted nos comunica, de que los demás entiendan de que no están solos. Y ante tantas cosas que están pasando, qué lindo que hayan iniciativas como estas que devuelven la esperanza a las personas. De verdad que sí, Pastor, lo felicitamos muchísimo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. No, agradecido totalmente, de verdad, que el Señor siga obrando de una manera especial en su vida y en ese hermoso ministerio que cada día más se está levantando para ayudar a los demás, Pastor. Hablando de eso, Pastor, es que ha hecho tantas cosas. Quiero que me hable un poquito ahora de esos conciertos para ayudar a las personas a manejar el tema de los idiomas. Esa iniciativa, ¿cómo nació? Ay, Brian, es verdad, dice tantas cosas y todo me dice, trato de ser resumido. Lo voy a tratar de hacer porque yo conozco los tiempos televisivos. Bueno, año 95 yo saco mi primer disco bajo el sello BMG. Ya no existe, era la antigua RCA Victor y ahora lo ha comprado Sony Music. Es un disco secular. Viene una maestra de los Estados Unidos a la Argentina, va al lugar donde venden discos y compra mi CD, viaja a Dallas-Fort Worth y ahí le muestra a los estudiantes el disco que había comprado de un cantante argentino para que los chicos norteamericanos, americanos, puedan ver cómo habla un latino nativo y la particularidad del argentino que hablamos con alegría marcada, con la yo me llamo, ¿no? Entonces empezaron a, ella empezó a mostrar las canciones, los estudiantes se enamoran de las canciones y le dice, señora, queremos que venga justo a cantar a nuestra escuela. Yo tenía 22 años, hoy tengo 47. No había redes sociales, no había, ni tenía yo e-mail. Entonces llama la compañía de discos, la compañía de discos me llama a mí, me contacto con la señora y me dice, justo queremos que vengan a cantar a la escuela. Resumidas palabras, yo voy a cantar a la escuela. Ella tenía un auditorio de 900 butacas, asientos, y tenía nada más ella 200 estudiantes de español en la escuela que estudiaban el idioma. Entonces no podía llenar las 900 butacas. ¿Qué hizo? Hizo una copia del CD a un cassette y ahí lo compartió a las escuelas del área. Entonces la consigna era que el maestro enseñe las canciones que yo iba a cantar. Dicho esto, los maestros hicieron ese trabajo. Cuando yo hago el concierto me encuentro con el teatro lleno, más de 15 escuelas vinieron, cada uno con sus estudiantes que pudieron traer, y todos cantando en español. Después de ese concierto, las escuelas se acercan a esta señora que me llevó, quiero que venga justo a mi escuela, año 96. En 97 hice dos conciertos, en 98 hice cuatro, en 99, 10. Años 2000 se juntaron 30 conciertos, y es ahí donde decido ir a vivir a los Estados Unidos, haciendo casi 70% de español no escolar, que lo hice por 15 años. El objetivo es promover el idioma español a través de la música, siendo una ayuda hacia el maestro, una herramienta para que los chicos de alguna manera se entusiasmen y vean que en latino no solamente cantamos música de mariachi, ni tango, ni música folclólica, sino que somos chicos, ahora ellos se siguen adultos, pero somos personas modernas que además cantamos música que también se escucha en la radio normal, ¿no? Claro que sí, wow, excelente. Cuántas cosas, y por eso volví y los repito, de verdad, no sé cuántas vidas yo necesitaría para hacer tanto, Pastor Justo. Dios mío, cuántas cosas Dios le ha permitido realizar, de verdad. Y yo sé que es gratificante esa sensación de ayudar a los demás, y se lo pregunto, ¿se siente bien? ¿Se siente bien y bonito hacer tantas cosas que puedan ayudar a avanzar a otros, Pastor? Por supuesto, Brian. La felicidad cuando es compartida es mutua, y es mucho más grande, ¿no? Igual que los sueños, cuando los sueños son colectivos, es mucho más impactante que el sueño individual. Así que yo me siento feliz cada vez que puedo ayudar a solucionar algún problema de una persona, mi vida es completa, porque mi felicidad es compartida. Claro que sí, y siempre hay que compartir esa felicidad, compartir lo bueno, lo positivo, y todo lo que ayuda a los demás, porque a eso de verdad también vinimos a esta vida, a ser luz para todos los demás. Pastor, sabemos que también cuando hay iniciativas como esas, son difíciles los comienzos, y muchas veces quizás se une el Estado, algunas organizaciones estatales, a brindar ayuda. En su caso, ¿ha recibido quizás ayuda, o se ha vinculado la iglesia con iniciativas como estas, de los programas del gobierno, para seguir encaminando algo tan bonito como lo que usted hace? Yo, sí, el gobierno, mis campañas, ha ayudado también los sindicatos, el sindicato camioneros, el sindicato de autopartistas, de alguna manera todos acompañan estas iniciativas. Yo creo fundamental que nosotros debemos ocupar un lugar en la sociedad, y no aislarnos. Los gobiernos tienen los recursos dispuestos para poder dar a la gente, así que yo me siento un privilegiado que los gobiernos, las empresas, los sindicatos hayan confiado en mi persona. Por supuesto, trabajar en un canal de televisión da mucha credibilidad, es un canal muy serio, y que me acompañen en cada acción que hacemos, donde juntamos toneladas y toneladas de alimentos, y de juguetes, y de cosas, todo lo que proponemos los juntamos, y ayudamos a tanta gente. Es un trabajo colectivo, y cuando todos y todos están integrados, me siento muy feliz. Claro que sí, como bien dice, un trabajo colectivo, Pastor, qué bueno que también el Estado, el gobierno, se una a estas maravillosas ideas, que lo que buscan siempre es ayudar a los demás, y seguir cambiando y transformando las vidas de todas esas personas que forman parte de ese contacto tan directo con usted, y se sienten muy identificados con la faena que realiza. Pastor, ahora bien, no sé si de todo este trayecto por el cual ha vivido, que Dios le ha permitido vivir, disfrutar y aprender, quizás de ahí haya un mensaje que quiere enviarle a otras personas que tengan iniciativas similares. Un consejo que quizás le pueda ayudar. El consejo que, a ver, siempre, Brian, es muy buena pregunta, siempre, Brian, es entender que nuestra obligación como ciudadanos es poder ayudar al otro para que el otro esté mejor, mi ciudad esté mejor y mi país esté mejor. Y si sos cristiano, si eres cristiano, ahí hay una obligación establecida que es imitar lo que hizo Jesús. Tanto nos ayudó, tanto nos quiso ayudar, hasta que dio su propia vida para salvarnos. Así que, si Jesús es el ejemplo y hasta la vida dio, creo que no hay límite alguno que a mí me limite para poder ayudar al prójimo. Claro que sí, Pastor. Definitivamente es un ejemplo a seguir. Gracias por esa hermosa obra, por ese hermoso trabajo que está haciendo y que seguirá siendo, porque las personas que hacen un lindo trabajo viven por muchos años. Gracias, Brian. Así que vienen muchos años por ahí, de verdad, que se sigan multiplicando las personas como usted y que ese ministerio tan hermoso siga creciendo para que siga siendo de bendición para muchas personas. Que Dios lo bendiga muchísimo y es un placer para mí estar entrevistándolo en este momento, Pastor. Muchas gracias, Brian, por tanto cariño, tanto afecto y realmente preciosa la entrevista que me has hecho. Gracias de corazón, Pastor, a usted. Y también gracias a nuestra audiencia que se mantuvo ahí conectada con nosotros viendo y disfrutando de esta hermosa entrevista. Ya saben, gracias por seguirnos. Sigan también al Pastor en sus redes sociales, que siempre está publicando las buenas nuevas y todo lo que acontece en su vida. Así que nos vemos la próxima semana en otra emisión especial de este, su programa por acá, por OBM Radio y OBM TV. Un fuerte abrazo.